Vamos a recordar que Pablo ayer hizo una promesa al aire. Estoy muy agradecido, Cari, con toda la producción porque, bueno, me cumplió en el capricho. La verdad es que, bueno, yo a Angie ya le había entregado mi corazón, le entregué mi vida y ahora también le entrego mi cuerpo. Bueno, no digas más nada, no digas más nada que queremos sorprender a Angie. Ángeles, tenemos algo para mostrarte a vos y este es el momento y por supuesto lo compartimos con todos ustedes en sus casas. Una pareja que siempre está puesta en duda por su veracidad, para ver si es una relación que es verdadera o no. Sí, Pablo, levanta la mano. Quiero proponer algo, si la producción se copa y mañana les parece, si me mandan un tatuador, yo mañana mismo me tatúo el nombre de ella acá en el brazo. Para mí sería un honor tener tatuado acá en el brazo el nombre de ella para toda la vida. Yo, desde que entramos acá los dos, dijimos, vamos por todo hasta la final. Ahora está viniendo el tatuador, me dijo. Ojalá sea verdad, boludo. Ojalá, ojalá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? ¿Qué es ese traje? Acá estoy. Tuve que ser una ballena en el día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, ¿sos vos? Soy yo. Se ríe. Increíble. Bueno. ¿Cómo es increíble? ¿Viste, Nieto? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Primero vamos a sentarnos directo. No, nos sentamos, mira, te remanilla. Bueno, estoy enterado, te tengo que tatuar el nombre Angie. Exacto. En el brazo. Acá me gustaría. Me encantó. ¿Es la primera vez que te tatuás el nombre de una novia? Sí. No, nada, nada. Nada, nada, nada. Está bueno. ¿Un poquito más? Ahí me encanta. Bueno, va bien. Buenísimo. ¿Ahí? Vamos a ver, ¿cómo queda? A ver, a ver el tránsito y vamos. A ver, vamos. A ver. Buen llanto. Ahí va, mira, divino. Mirá la precisión. ¿Y cuánto hace que están juntas ustedes? No, vos también son la policía. Están preguntando. Están preguntando. No puedo creer, brudón. Y capaz que te conociste en Tinder, viste, no sé. Preguntá la fecha de nacimiento, no la sabes. Chau, por favor, gracias. Gracias, viejo. Por favor, se vienen, cuando quieran. Ay, Dios. Sos vos. ¿A qué no queden dudas, entonces? Ay, me voy a ir.